Hace semanas vengo denunciando las prácticas dictatoriales, de espionaje de niñitos de kindergarten de la inteligencia ecuatoriana, donde el jefe de la inteligencia ecuatoriana que trabajó con el vicepresidente, con el actual vicepresidente, está utilizando fondos reservados para financiar la campaña de redes sociales de OTO. ¿Qué es lo que sucede hoy día en la mañana? Me escribió un periodista de Código Vidrio, ligado a Fernando Villavicencio, a Zurita, lo mismo que inventaron todas las mentiras en contra de Jorge Glass, para preguntarme si es que yo habría tenido una reunión secreta con Jaime Vargas y Leonidas Isa en Barcelona para supuestamente haberles dado apoyo económico para dividir al correísmo o para fomentar no sé qué cosa. Bueno, esto es bien sencillo. Nunca me junté con Vargas ni con Isa en Barcelona. Nunca me reuní con ellos. Solo entrevisté a Leonidas Isa para El Ciudadano, una entrevista pública, un reportaje que apareció en todas partes, y ahora preparan un uniforme de inteligencia en mi contra para vincularme a unos supuestos no sé qué con Vargas e Isa. Primero, jamás he hablado bien de Vargas porque me cae pésimo y creo que traicionó al mundo originario. Creo que es un megalómano, un ególatra. Segundo, me he referido bien de Leonidas Isa a partir de esa entrevista que hice con él. No existió ningún tipo de negociación. El que quiera creer lo contrario, el que quiera creer en el Código Vidrio, es el problema de ellos. Pero me llama poderosamente la atención que después de una semana, dos semanas de denunciar el caso de corrupción del jefe de inteligencia ecuatoriano, aparezca este informe de inteligencia, me haya escrito Fundamedios, me escriba ahora Código Vidrio para tratar de involucrarme en un caso de corrupción o de espionaje o de cualquier estupidez que inventen. A estar muy atentos. Las mentiras van a seguir en nuestra contra. Los montajes, la manipulación mediática es brutal. A resistir, porque pronto recuperaremos la patria y la patria grande sobre todos. A no creer las mentiras de esta prensa corrupta, sicarios de tinta, digitados por la CIA. Y bueno, sabía que eran las consecuencias de meterme con los corruptos ecuatorianos por denunciar a Villavicencio, a Zurita y también sobre todo a la inteligencia o desinteligencia ecuatoriana. Un abrazo grande y nos vemos pronto.